Para los que no lo sepan, esta mañana amanecimos con una noticia bastante lamentable y es que falleció Gilberto Rodríguez, también conocido como Gil Rodríguez y popularmente reconocido en el mundo artístico como el Mocos. Para los que no sepan cómo fue que murió o de qué murió particularmente este popular artista, pues por acá arribita les va a estar apareciendo un video donde explicamos toda esta lamentable situación. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que se está volviendo popular en las redes sociales y es particularmente sobre una personalidad llamada Carlita La Santera quien supuestamente había predicho el fallecimiento del Mocos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues vamos a conocer rápidamente los detalles. Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia viral y tendencia así que te recomiendo suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado. Efectivamente distintos medios de comunicación informaron sobre lo ocurrido en la noche de este domingo 16 de enero en donde perecieron dos personas, entre ellos el Mocos y uno de sus acompañantes. Algo que se ha vuelto bastante popular y que muchísimas personas están comenzando a comentar es sobre una persona llamada Carlita La Santera quien supuestamente había predicho el fallecimiento del Mocos. Todo esto se acrecenta luego de que ella compartiera a través de Facebook un video que se titula Carlita La Santera predijo fallecimiento del Mocos que hasta el momento lleva más de 100 comentarios, 1000 reacciones y cientos de compartidos. En el mismo video se puede visualizar a una chica que está tratando de explicar toda esta situación pero particularmente uno de los fundamentos o argumentos que se basan son algunos posts donde se puede visualizar a Carlita La Santera supuestamente comentando amiga en el programa de Adrián Marcelo le dije y predije que el comediante iba a tener un atentadi o que alguien le iba a hacer daño. Si bien esto es algo bastante bastante fuerte muchísimas personas están comentando a través de las redes sociales principalmente diciendo que todo esto es falso porque no encuentran el video del momento en cuestión y por otro lado diciendo que si esto realmente es cierto pues es algo bastante grave puesto que incluso se pudiese anexar a una investigación. De igual forma el simple hecho de que Carlita La Santera oficial supuestamente lo haya compartido a través de Facebook pues da muchísima garantía de que lo que dijo pues aparentemente es cierto. Muchísimas personas están lamentando la triste noticia deseándole las condolencias a sus familiares y pidiendo a Dios que reciba a Gil Rodríguez entre sus brazos que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjalo por aquí abajito en los comentarios. Suscríbete y comparte para siempre estar súper informado.